El programa Vivienda Social llega hasta los municipios orureños. En Chayapata se entregaron 150 viviendas, 3.094 conexiones de gas domiciliario y una sede para la Asociación de Regantes. 64 familias de Pazña ahora se cobijan bajo techo propio. Y en el municipio de Chorro, 99 viviendas fueron entregadas a igual número de familias. Un sistema de riego para los productores de 15 comunidades. ¡Felicitades, Oruro! ¡Felicitades, Oruro!